Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama y hay no de emoción Pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Canto de alegría, elevo con mi voz 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 Yo danzo, yo danzo como David David, David, David David danzaba como los cordillitos De la manada David, David, David David danzaba como los cordillitos De la manada La esposa de David lo criticaba, porque David, 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 danzaba La esposa de David lo criticaba, porque David, 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 danzaba Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en ti, tú danzas como David Yo danzo, tú danzas, tú danzas como David Tú danzas, yo danzo, yo danzo como David ¡Santo! ¡Aleluya! Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el esposo De las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo De las que estaban apercibidas fueron con él Las cosas se están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puentes para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Frena, señor, mi lengua Líbrame de ese mar En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Frena, señor, mi lengua Líbrame de ese mar Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica Que todavía hay luz Grandes potencias Del mundo Donde no se podía Predicar Hoy han abierto Sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando El calor de Dios Y muchos que estaban Y muchos que estaban Calientes Se enfriaron Se enfriaron Ya Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, 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 algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, 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 algo grande Tiene a la tierra La predica Que todavía hay luz Yo me voy Pero solo no queda Te haría el consolador El Espíritu Santo Me voy Pero solo no queda Te haría el consolador El Espíritu Santo Lo dijo Cristo, mi hermano Y a Él hay que creerle siempre Porque Cristo es la verdad Porque Cristo es la verdad Que no nos dejaría Que no nos dejaría Huerfano Yo me voy Yo me voy Pero solo no queda Te haría el consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Te haría el consolador El Espíritu Santo Yo tengo el consolador Yo tengo el consolador El Espíritu de gracia Que me guía Que me guía Que me guía Que me guía Yo me voy, pero solo no queda Dejaré al Consolador, el Espíritu Santo Yo me voy, pero solo no queda Dejaré al Consolador, el Espíritu Santo ¡Aleluya! Yo me voy, pero solo no queda Dejaré al Consolador, el Espíritu Santo Yo me voy, pero solo no queda Dejaré al Consolador, el Espíritu Santo Lo dijo Cristo, mi hermano Y a Él hay que creerle siempre Porque Cristo es la verdad Que no nos dejaría Que no nos dejaría Huérfano Yo me voy, pero solo no queda Dejaré al Consolador, el Espíritu Santo Yo me voy, pero solo no queda Dejaré al Consolador, el Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo tengo el Consolador ¡Aleluya! El Espíritu de gracia ¡Aleluya! Lucha desconfiado y sin temor Como si yo viera al Invisible Pues me sostendré confiando en Él Confiando en Él Como habrá, como Moisés Estuvieron firmes como viendo al Invisible Y seguro que recibiré Todo lo que pida en el nombre de Jesús Si seguiré Y esperaré Confiadamente como viendo al Invisible Si seguiré Y esperaré Confiadamente como viendo al Invisible Lucha desconfiado y sin temor Lucha desconfiado y sin temor Pues me sostendré Pues me sostendré confiando en Él Confiando en Él Confiando en Él Como habrá, como Moisés Estuvieron firmes como viendo al Invisible Y seguro que recibiré Todo lo que pida en el nombre de Jesús Si seguiré Y esperaré Confiadamente como viendo al Invisible Si seguiré Si seguiré Y esperaré Confiadamente como viendo al Invisible Confiadamente como viendo al Invisible Confiadamente como viendo al Invisible Y esperaré Porque he de temer por la opresión del enemigo No temeré Señor, no temeré Me levantaré y me enfrentaré al enemigo Confiando en ti Señor, confiando en ti Y si el miedo quiere dominar mi corazón Cuando estoy al frente del problema o la opresión Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo, porque yo soy No andaré lutado por lo que me pueda hacer El demonio con sus seguidores y demás Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo, porque yo soy Me levantaré y me enfrentaré al enemigo Confiando en ti Señor, confiando en ti Y si el miedo quiere dominar mi corazón Cuando estoy al frente del problema o la opresión Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo, porque yo soy No andaré lutado por lo que me pueda hacer El demonio con sus seguidores y demás Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas Tener ánimo, porque yo soy La, 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 la No, no, no No, 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 no Espera en Dios Espera en Dios Porque aún hay de alabarle Cuando estaba en angustia Escuchaste mi clamor Me sacaste del pozo De la desesperación Me ungiste con aceite Y vendas de las heridas Que el enemigo había causado En mi alma y corazón Por eso espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios Porque aún he de alabarle Aleluya 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 Oh, no ves que está cambiando todo Oh, no ves las cosas como están Tiempo de dolor, de indiferencia Tiempo de fialdad, tiempo de luchar Para estar firmes con valor Pantemos las manos, pueblo del Señor Que Jesús fuerza dará Y aunque la tiniebla haya vencido Sobre algunos, todavía hay pueblo Todavía hay pueblo Todavía hay pueblo para batallar Oh, Aleluya No ves que está cambiando todo No, no ves las cosas como están Tiempo de dolor, de indiferencia Tiempo de fialdad, tiempo de luchar Tiempo de estar firmes con valor Levantemos las manos, pueblo del Señor Que Jesús fuerza dará Y aunque la tiniebla haya vencido Sobre algunos, todavía hay pueblo Todavía hay pueblo Todavía hay pueblo para batallar Oh, Gloria de Dios Tiempo de fialdad, tiempo de luchar Y aunque la tiniebla haya vencido Tiempo de fialdad, tiempo de luchar Tiempo de fialdad, tiempo de luchar Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo, que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo, que le está esperando No dijo la hora ni la fecha Solo dijo que regresaría Para un pueblo sin pecado Que le espera en santidad No dijo concilios, ni dominaciones No dijo concilios, ni dominaciones Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo, que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo, que le está esperando Yo no sé si viene hoy o mañana O si todavía falta mucho Cualquier cosa que suceda Yo sigo alabando a Dios Porque yo le espero Porque yo le espero Porque yo le espero Y le sigo esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo, que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo, que le está esperando No dijo la hora ni la fecha Solo dijo que regresaría Para un pueblo sin pecado Que le espera en santidad No dijo concilios, ni dominaciones No dijo concilios, ni dominaciones Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo, que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo, que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo, que le está esperando Abrázate, abrázate de Cristo No te sueltes, los tiempos son difíciles Y duros, no es tiempo de jugar A la religión, es tiempo que hay que estar Decidido en este andar O te abrazas de Jesús O mueres en tu pecado Abrázate, abrázate de Cristo No te alejes más Mañana será tarde No lo pienses No es tiempo de jugar A la religión No sabes que te espera Si rechazas al Señor Puede que te vaya bien O mueras en tu pecado O mueras en tu pecado Abrázate, abrázate de Cristo No te sueltes No te sueltes Los tiempos son difíciles Y duros No es tiempo de jugar A la religión Es tiempo que hay que estar Decidido en este andar O te abrazas de Jesús O mueres en tu pecado La 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 Oh, aleluya Yo quisiera que tú comprendas La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprenderas Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañas porque se te vaya Porque sin saberlo estarás viviendo Y así mismo te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado Del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes No te extrañes porque se te vaya Porque sin saberlo Porque sin saberlo estás viviendo Y así mismo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que te extrañen Para que te extrañen Para que te extrañe el Señor Para que te extrañe el Señor La maldad, yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor ¡Santos! Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alba entera rompa en claridad Cuando las naciones salvan A su patria lleguen ya Y que sea pasada lista Cuando allá se pase triste Cuando allá se pase triste Cuando allá se pase triste Y que sea pasada en claridad A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase triste A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde el alba en claridad Desde el alba al vislumbrar Cuando allá se pase triste Cuando allá se pase triste Cuando allá se pase triste Y que sea pasada en claridad A mi nombre yo feliz responderé ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! Cuando allá se pase triste 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 A mi nombre yo feliz responderé Cuando la trompeta Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alba entera rompa en claridad Cuando la trompeta suene Cuando las naciones salvan A su patria lleguen ya Y que sea pasada lista Y él está Cuando allá se pase triste Cuando allá se pase triste Cuando allá se pase triste A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase triste Cuando allá se pase triste Cuando allá se pase triste A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé A Santo Domingo A Santo Domingo Arriba que es que hay arriba De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto A Santo Domingo Aleluya Aleluya De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi padre celestial De mi padre celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto De mi padre celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Si señor Y ahora la otra parte De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Aleluya De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno Si él me dio la vida, Dios también Me dará todas las cosas, sí Sí señor De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno Aleluya Yo no quiero equivocarme, no Yo sé que mi Dios es bueno, sí Y yo no quiero equivocarme, no De arriba viene lo bueno, lo bueno 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 Sé que mi Dios es bueno De arriba viene lo bueno, es bueno Ajá Muchachos, ya me veo caminando Por el malecón De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto Aleluya, nos fuimos Santo Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, por favor, te lo suplico Dame fe, dame fe, oh Señor Dame fe, por favor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener Cada día y cada hora, dame fe Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener Cada día y cada hora, dame fe Tú vienes contra mí, con espada y jabalina Más yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová Tú vienes contra mí, con espada y jabalina Más yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová Jehová te entregará, hoy en mi mano Jehová te venceré, yo te venceré Jehová peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que Jehová es Dios del poder Dios del poder Que Jehová es Dios del poder Dios del poder Que Jehová es Dios del poder Yo andaba por los caminos Angustiado y sin fe Yo andaba por los caminos Angustiado y sin fe Me encontré con un amigo Me dijo te ayudaré Y quieres saber su nombre Es Jesús de Nazaret Ay, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Aleluya Porque hay ganas que romper Hay victoria que obtener Cada día y cada hora Dame fe Porque hay victoria que obtener Hay cadenas que romper Cada día y cada hora Dame fe Porque hay victoria que obtener Hay cadenas que romper Cada día y cada hora Dame fe Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Jehová te entregará Hoy en mi mano Yo te venceré Yo te venceré Jehová peleará Hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que Jehová es Dios de poder Ay, Dios de poder Que Jehová es Dios de poder Ay, Dios de poder Que Jehová es Dios de poder Aleluya Amén 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 Se oye un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado? En el mundo Una joven va gritando Un esposo va buscando su familia Unos dicen que una nave mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Se oye un grito Un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado? En el mundo Una joven va gritando Mamá Mamá política Cocina